Hola, mi nombre es Gino y esto es GinoTV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en la casa de mi panita, Daniel. Si ustedes ya vieron el video que hicimos antes, si no lo han visto, vayan a ver al final de este video. Ya no, me ha volvido un culo. Hola, mi nombre es Gino y esto es GinoTV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos de nuevo en la casa de Daniel. Y vamos a estar haciendo, ¿qué Daniel? ¡Papelón con limón! Exacto, exacto. Si no sabes qué es, quédate para que veas qué carrizo es el papelón con limón. Ok, ok. ¿Qué vas a hacer entonces? Esta es mi receta, que es distinta a toda la receta. No crees, lo dudo. Entonces, Daniel, ¿cómo vamos a hacer este papelón con limón con azúcar? Yo, ¿qué papelón con limón? No importa, dale, espérate. Mira, ok. Este, acuérdate, truco. Daniel, entonces, ¿qué es lo que lleva...? Ok. ¿Qué es lo que lleva el papelón con limón, Daniel? Esto es papelón. Ajá, ¿qué es el papelón, Daniel? Es una piedra. Esto es... ¿qué es el papelón con limón? Papelón con... ¿Qué es el papelón? El papelón es la caña de azúcar. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ajá, dale, vamos. Vamos a la silla, ¿qué carrizo? Ajá, Daniel, ¿qué es el papelón? Esto es... Panela. Ajá, una panela. ¿Qué es la panela, Gino? Panela es... Más... 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 Difícil de explicar qué es la panela. Ok, 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 esto es... Esto es una piedra... Digo, ch... Muy odio, digo. No, si ustedes quieren averiguar qué es papelón, aquí muestramos la... Entonces, Daniel, ¿qué carrizo es el papelón con limón? Papelón con limón es una bebida típica en Venezuela que está hecha de dos cosas súper simples. Limón y panela, que es azúcar sin refinar. Sin refinar, así también. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esta bebida tan refrescante? Bueno, normalmente si tú dejas esto dentro de agua se va a volver líquido, pero para acelerarlo lo vamos a poner aquí. ¿Dónde? En una olla con agua, perdón, una ollita con agua. Sí, limones. Normalmente la gente solamente los pica y los exprime. La forma en la que yo lo hago desde el chamito es usando el limón completo. De esa manera también uso los aceites. O sea, ¿sabes qué? La piel del limón... ¿Cómo es posible, Daniel? La piel del limón tiene unos aceites esenciales que son súper positivos para ti y de esa manera puedes sacarle el máximo al provecho de la fruta y en efecto puedes usar menos limones y hacer más cantidad o usar menos limones y hacer más cantidad. Daniela estuvo estudiando para ser youtuber, ¿no? Y entonces Daniela me dice que supuestamente cuando tú le hablas a la audiencia tienes que abrir tus ojos así, es decir, como que es realmente lo que estás viendo. Sin embargo, yo he visto gente como Kimberly Loaiza, Juan Antonio Patoja, que ellos cuando hablan dicen, los quiero mucho mis amigos, son lo máximo para mí. Entonces significa que ellos están haciendo lo opuesto a lo que realmente uno debería hacer como youtuber. Si ustedes creen que uno debe mantener los ojos abiertos así completamente, cuando uno hable con ustedes, déjenme en un comentario. Los ojos siempre tienes que estar bien abiertos, siempre. Tenga los ojos bien abiertos, ¿ok? Abre tus ojos, Daniela, que tienes un cuchillo. Tienes un cuchillo al lado tuyo y me puedes cortar, Daniela. Abre los ojos. Yo me voy, Daniela, me estás preocupando ya. Esta cámara se desenfoca cada rato. Canon, no sé qué carrizo estás haciendo con nosotros que nos desenfoca. No nos desenfoques, Canon. ¿Estás perdiendo aquí el proceso? Tres, dale. Ok, ahora lo que estoy haciendo es colocando todos los limones ya lavados en la licuadora. Yo no te vi lavándolos, Daniela. Los lavé mientras estabas grabando la canción de este programa. O de este capítulo, o de este Gino. Este episodio. Este Gino episodio. Exacto, Gino episodio. Ah, entonces tú picas los limones y prácticamente los vas a meter así como están. Pues, mira, no hay magia. O sea, no tienes que pelarlos, ni los exprimes. O sea, esto es una forma diferente que yo jamás he visto. Y supuestamente Daniel opina que va a saber rico el papelón con limón. Yo tengo un poquito de miedo. Tengo miedo. Estoy emocionado por ver cómo va a saber este papelón con limón. Porque la hamburguesa estaba molesta. Daniel, estoy grabando un video, Daniel. Y tú te vas a poner a sacar lleno de la nevera. Eso es una falta de respeto. Es más, me voy al baño a grabar. Ya vengo. Voy para el baño. Bueno, en fin, lo que le estaba diciendo es que estoy emocionado. Y todavía desde aquí se escucha el bendito hielo de Daniel. Pero bueno, esperemos que se vea muy rica esta bebida. Esta es una bebida refrescante que la gente vive en Venezuela y en varias partes del mundo. Estoy seguro que la han probado. Pero más que todo debe ser algo de los países de Sudamérica como Venezuela, Brasil, Colombia. Y la usan mucho como té y le llaman aguapanela. Puede ser frío y puede ser caliente. Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Bueno, el que no creo que los chilenos vivan esto. Un saludo a toda la gente de Chile. Gente de Chile, si está viendo esto, quiero que sepan que amo el programa de 31 Minutos. Y Daniel también le gusta. Y bueno, si no saben que 31 Minutos, busquenlo en Internet. Lo que hice fue poner el papelón en agua y lo puse a hervir un momento para acelerar el proceso. ¿Dos minutos, Daniel? Sí. Solo los que vieron el otro video entenderán por qué dije dos minutos. ¿Y ahorita qué es lo que vas a hacer? Bueno, ¿esto está listo? Ahora mira rápidamente. Ah, mira. Por eso que tenía... Yo decía que es lo que estaba haciendo Martiel. En esto hay que tener cuidado y no se debe tardar mucho porque... Claro, siempre es importante enchufar las cosas si las quieres usar. Este, porque no necesitas que esto se disuelva demasiado. Entonces yo lo hago como haciendo así pulso. Nunca había visto a nadie que metiera el limón. Completo. Que haya más o menos ahí ves que... Hay que tener cuidado. Este proceso es para no hacer que se te vuelva amarga tu mezcla de limón. Que es algo que es fácil que ocurra. Entonces hay que estar con cuidado. Tratar de hacerlo rápido. Creo que vamos a estar bien. ¿Ok? Luego vamos acá. Rápidamente lo colamos. Eso. Y no esperemos mucho tiempo para que esto no se corte. El limón no haga un proceso en el que se vuelve amargo. Lo que tenemos que hacer es lo echamos encima del hielo y esto que está hirviendo. Igualmente le agregamos rápido el dulce. Uf, se ve sabroso. Yo pensaba que le ibas a echar todo el limón, Daniel. No. No se lo he echado, ni un poquito. O sea, está ahí. No, nada de eso, nada de eso. De hecho esto no lo forces mucho porque no quieres que te pasen... Mientras pasen pedacitos de concha te va a hacer que se te corte la mezcla total. Mire, así va quedando el papelón con limón. Ya finalmente está listo el papelón con limón. Daniel, ¿cómo está? ¿Y tu vaso? Yo es lo mismo. ¿Y tu vaso, Daniel? Ya, vamos a esperar que Daniel venga. Busque su vasito. Se sirva también. Vale. Hay que hacerlo realmente con la izquierda para que se repita. Pero ahorita como estamos en cuarentena, con la derecha está bien. Salud. Está... ¡Ajú! Rico, rico, rico. Esperemos que intenten esto en sus casas y hayan disfrutado de esta experiencia de cómo hacer el papelón con limón. Nos vemos en un próximo video de... Go Vegan. Con Gino. De Gino TV. Pero bro, ¿no le vas a mandar saludos a los Gmonics? Obviamente le vamos a mandar saludos. Los saludos de este video van para muchísimas personas, así que pendiente y actívate. Deb Pavel. Iván Aguilar. Rosario Esquivel. Fabiana Espinosa. Loki o Luqui Najera. Para Carla Moreno Castillo. Kimberly Rosales. Michelle Riaño. Dulce María. El Turi Cuadra. Jessy Ramírez Antonio. Para José Ramírez. Para Martín Rodríguez. Y para mi panita Roy Vermarcano que acaba de empezar su canal de YouTube. Recuerda que si tú quieres un saludo, comenta en este video o en cualquiera de mis redes sociales. O Sole Mio y dime que viene después de la letra de esa canción italiana. Escribe O Sole Mio y las tres letras que vienen después de O Sole Mio. Así tendrás un saludo en este canal. Y ahora quiero aprovechar para decirles que tenemos disponibles obviamente las gorritas del canal. Vienen en varios colores. ¿Y qué haces tú para poder obtener una de ellas? Obviamente estar suscrito. Y si quieres una me puedes escribir aquí abajo en la cajita de comentarios. O en una de mis redes sociales. Cualquiera de las que tú deseas. Y ahí podemos coordinar el precio. Yo te digo el precio. Los colores que tenemos disponibles. Y para ver si te la puedo mandar a tu país. Espero que apoyes a este canal. Gracias por estar suscrito. Gracias por activar la campanita si aún no lo has hecho. Actívala para que YouTube sepa cuando publicamos videos. Y te quiero mostrar algo para que veas. ¿Ok? Mira este es el calendario ¿no? ¿Te das cuenta que todo lo rojo significa que estamos publicando casi todos los días? El único video que no hemos publicado es el 7 de abril. Así que actívate en ver el contenido del canal. Estamos subiendo videos todos los días. Sea en vivo, sea episodio. Gracias a las personas que están apoyando este canal. Los quiero mucho. Que tengan un feliz día. Esto es GinoTV. ¡Suscríbete al canal!